Convergen aquí principio y fin Si la nieve cubre aquellos pasos que di Somos dos ventanas por las que el sol no se filtra ya En su reflejo oscuro es donde faltas más Las manos en la almohada y tus ojos sobre mí Los busqué a piel desnuda cuando entendí que tú de mí Pudiste ver lo que escondí Mírame, si no te oigo escúchame Si no hay palabras quédate Si todo el bien que di lo ves y aún existe Discúlpame, si no te he entendido ayúdame Frente a ti espero, abrázame Veo aún entrar la luz por esas dos ventanas Dos ventanas Lo tuve todo y más Pero en lo que hoy tengo yo No he encontrado refugio Allí no cabe el dolor Sabemos que el destino Piedad no va a tener Mucho más que lo que tienes Cuenta si amas y el porqué Cuenta quién amas y el porqué Mírame, si no te oigo escúchame Si no hay palabras quédate Si el bien lo malgastamos pero aún existe Discúlpame, si no te he entendido ayúdame Si después me pierdo, abrázame Veo aún entrar la luz por esas dos ventanas Con mis intentos frágiles Lucho contra el pánico, la ausencia insuperable No sabes qué difícil es Verterse entre los portes de una cama Donde no te encuentro más Más Mírame Si yo me distraigo, escúchame Y con el silencio, quédate Esta noche es complicada Pero es solo nuestra Y discúlpame Si yo no te entiendo, ayúdame Frente a ti, espero, abrázame Veo aún entrar la luz por esas dos ventanas Y mírame El amor es siempre amor y ante todo ganas Mírame Y si te busco, escúchame Frente a ti, espero, abrázame Todo el bien que has sentido Aún existe DJ Lomeli DJ Lomeli